Mi novia me engañó como seis veces y la verdad la amo tanto que estoy dispuesto a perdonarla. ¿Debería serlo? ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a contestar a este video. Es más, me voy. Pensándolo bien, así te voy a contestar. ¿Y sabes por qué te voy a contestar, viejo? Porque lo que estás haciendo va a ser una locura. ¿Cómo la vas a perdonar a una mujer que te fue infiel seis veces? ¿Qué quieres? ¿Una séptima vez? ¿Una octava vez? ¿O hasta cuántas veces tú te vas a entender? Tú vas a entender que ella no quiere nada contigo. Que ella nada más te está usando. Que ella nada más te está riendo en tu cara cada vez que ella está con demás hombres. ¿Qué onda contigo? ¿No te quieres? ¿No sientes amor por ti mismo? No, viejo. A la chingada que tu exnovia, ¿qué? Que se vaya y que esté con quien quiera estar. Pero tú la tienes que dejar a la de ya. Si tú no te quieres a ti, créeme que nadie más te va a querer a ti. ¿Ok? Préstate mucha atención a lo que te acabo de decir, viejo.